Ah, ya vino por quien lloraban. Ustedes dijeron, ya la noche no van tan temprano. Sí, siento. Es que se había tardado un cachito en la actualización. Entonces dije, mejor le voy a avisar a estos niños que no vayan a hacer. Pero no, miren, me tardé un par de minutitos nada más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Ah, eso me alegra. Muy bien. ¿Y los demás? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Ruthie. Tenemos a Joanita, tenemos a Nick, a Claudia, a Georgie, a Hermesita, a Virgie, a Neita, a Leonita, a David y a Judy. Muy bien. ¿Qué pasa? Aquí vamos a hablar solo chicas, pero yo me di cuenta que no. Que también hay chicos. Pero quiero verles la carita, no sé. No importa que estén todos despeinados, no hay problema. Están en su casa, no hay problema. ¿Y cuál despeinado? Si le di hasta la gorra, tío. Es raro verlo sin gorra, ¿verdad? Sin cabra. Es raro. Ya te acostumbraste. Sí, como lo que pasa es que como no me he cortado el pelo, pues eso me acostumo a usar solo gorra. Porque es puro mínimo, así, no importa. No, pero ya la costumbre. ¿Sabes? Eso te iba a decir, la costumbre. Sí. ¿Verdad? Sí, ya te sientes raro sin cap, ¿verdad? Sí. La verdad es que sí. A mí lo que debe tener es de muchos colores. Sí, pero más que todo negras. Ajá, es que el negro combina con todo. Ese es uno de mis colores favoritos, el negro me encanta. Es elegantísimo. También es blanca, pero las blancas se ensucian un poco más rápido. Sí, la verdad que sí. Dígate que yo hasta hace poco he obtenido ropa un poco más blanca, porque yo no tenía ropa blanca. Y hoy sí, por lo menos, tengo dos vestidos de manta y una camisa. Pero mi único blanco era el de mi boda, de ahí. Y nada. Nada, gigante. Sí, casi no relacionado con el blanco, pero hoy sí. Hoy sí, porque es bien fresquillo. Pero entre los colores, ¿qué más le gusta? El rojo. No, 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 mi color es favorito. Y el azul, pero el azul pavo. El que la gente dice navy blue, como un azul fuerte. Sí, como un azul pavo. No sé si has visto el azul pavo alguna vez en tu vida, ¿no? Ay, cómo te podría ya ver si no tengo ni uno de ese color, fíjate. Para decirte, no tengo el negro en la mano, el color es de color. Pero sí, ah, bueno, y el negro. Son tres de mis colores favoritos. Pero el rojo es uno de mis colores favoritos. Es el más predominante, diría yo. Mi hermana, cuando vine a Costa Rica, como ella, pues antes del embarazo tenía hasta allá. Ella y yo tenemos casi los mismos gustos. Entonces tenía varios vestidos que ya, de repente, ya no se pueden ponerles. Entonces me lo pasó yo feliz de la vida. Ay, porque hay unos que pueden usarlo para estar en casa, pero que son tan frescos, tan ricos. Y allá me encontré un vestido de mantan rojo súper fresco. Solo que mi diferencia es que todavía tengo que bajar un poquito. Porque me queda algo presadito hasta la panza, pero ahí vamos. Ahí vamos, sí. Y un blanco también, bien chivo, que me regaló. Pero ese creo que, le voy a decir a una amiga mía que es este, ¿cómo es que se llama eso? No es costurera, sino que es mudista. A ver si me le puede sacar de las pinzitas. Y entonces así que me queda un poco más fresquito. O si no, la otra opción es que yo tengo que rebajar. Esa es la cosa, ¿verdad? ¿Para qué cuesta? Ya cuando uno está muy llorando, ¿cómo cuesta? Sí, en serio, cuesta. Pero ya el doctor me dio el aval para poder ir a nadar otra vez. Espero que pase esta ola de enfermedad, porque ahorita está bien duro. Pero ayer, ¿cómo salieron los parámetros? Ah, pues ya que no sé, porque hoy me quitaron el holter y el holter, el mapa. Y te vas aquí, miren, en esta parte de aquí, como cuando alguien te pellica y te queda así como que fuera un cobulito en esta parte de aquí. Ah, pues mi pobre bracito, más que hoy más chale, que a ver qué. Entonces, me quedo bien ceñido. Me van a dar los resultados el martes que viene. Y de ahí tengo que hacer cita con el cardiolo, para que me lo vea. ¿Fijate? Así que bueno. Ay, sí. Es difícil, pero primero Dios salga bien. Me costó dormir. Porque no me podía dormir del lado del holter. No me podía dormir. Así que yo estaba o panza arriba o del lado derecho. Hijo. Pero a ver a qué horas me dormí. Pero ¿sabes lo que no me gustaba? Que sentía cuando me apretaba. Ay, sí. Y lo que no me gustó ya fue en la mañana de hoy, que era cada 15 minutos. Uy, pero mira, yo creo que esta vez sí, yo creo que sí me dolió más. Porque sentía que nunca me tomaba la presión. Y yo estaba esperando que me lo quitara. Y entre lo que esperaba, me lo terminó de tomar dos veces más. Ay, cuando la señora me lo quitó, yo di gracias a Dios. Porque mi pancita estaba bien ceñida. Pero como te lo pones algo así, ¿verdad? Rodeado. Enfrente tenés como una bolsita donde te meten el aparatito. Y aquí tenías el volado que te apretaba. Entonces yo sentí feliz de la vida. Sí, porque es algo incómodo, pero es necesario. Así que no, no, a ver qué me dice el doc. Pero ahorita me he sentido bien. Pero me ha prohibido que trate de salir lo menos posible. Lo menos posible, porque como estaba la cosa ahí, ¿verdad? Yo que ahorita no estoy viviendo en mi ocasión. Me pago algo, me voy a visitar. Así que no me conviene. Imagínate, yo tenía un bridal shower este sábado. ¿Saben qué es un bridal shower? ¿Baby shower? No, ese es el baby shower. Cuando ya la chica va a tener a su bebé. El bridal shower es cuando le van a hacer como la despedida a su usted. Que se va a casar. Bridal es así como de novia, ¿no? Un bridal shower. Entonces yo tenía un desayuno este sábado. Un bridal shower de una jovencita amiga mía. Este, y ya me habían invitado y todo. Y ya les había confirmado hoy, pero con lo que me dio el doctor, les acabo de decir que no. Que no iré. ¿Y yo así, vea? Sí, no iré. No, no me conviene. No, porque me la va a atacar el corazón. Sí, de hecho no me conviene. Porque son, están pegando bien duro. Aunque te hayas vacunado, la pasas muy mal. Muy, muy mal. Bueno, yo tengo un amigo mío que es médico, es ginecólogo, etcétera. Tiene a sus dos niñitos enfermos porque como no hay vacuna para los bebés. Y están pequeños. Y él, tres días la pasó, pero no era COVID, fíjate lo que le dio. Pero le fue una influenza bien puesta. Porque ese está un dolor de hueso, le dio. Ayer hablé con él. Pobrecito, viera que sí la pasó muy mal, ¿eh? Ahorita anda dando una gripe fuerte. Hay unas que no son gripes. Que sí, es de aso que sí. Es una mezcla de influenza con no sé qué más. Son tres cosas en uno, creo que le llamo. Es COVID todo eso. Sí, fíjate que sí. No, a él, porque a él le hicieron la prueba y él no salió con COVID. Gracias a Dios, porque esa sería la cuarta vez que se enfermaron. Como él es médico. 21 días encerrada. Nada de estar ahí que va a querer salir y todo esto. Tal vez al patio. No, sí. Al patio. Al único. Pero yo, para mí fue un martirio los 21 días. No, es horrible. Es horrible. Yo a mí me dio la delta. Pero ya estaba yo vacunada. Pero yo no la pasé tan mal como mi esposo. Mi esposo sí me dio. Pero se atractaba al mediodía con una grande piedra. A él se le fue mal. A él se le fue más mal. Entonces no quiero que me aleve. Entonces me tengo que cuidar. Hay que cuidarse. ¿Entiendes? Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Anoche no me pude conectar. Me tocó trabajar. Me imaginé. Y es tristeza ver cómo las cantidades de gentes positivas que están saliendo ahorita. ¿Verdad que sí? Nosotros estamos encargados de mandar los kits. Ah, ya. Apoy te voy a contactar si en caso me necesito un kit. Los kits. Entonces. Y estábamos viendo la base de datos. No, hombre. Si eran 500 gentes positivas. Exacto. Y eso nadie lo dice. Ah, vale. Entonces hay que cuidarse. Ahorita la ola está bien elevada. Nada menos hoy en la mañana un motorista de los que andan jalando los kits. Estaban viendo cómo lo movían. Y ellos nosotros estábamos porque está. Comenzó con los síntomas y se sentía mal el chamaco. Tanto que llamara a los 132 para que lo llevara. Ay, no. No sé, hay que cuidarse todos, todos. Hay que cuidarse porque ahorita está bien difícil la cosa. ¿Verdad que sí? Yo creo que. Está bien difícil. Ajá. Y lo que revelan por ahí en las noticias, eso no es real. Lo real es lo que vive uno ya en el tiempo. Así me dice el doctor cuando yo fui a pasar consulta. Que por lo menos uno de cada tres personas está enfermo. Es la ola más alta, dicen ahorita. Entonces hay que cuidarse, ¿cierto? Sí, entonces mi sugerencia es esa. La verdad que se ha puesto fe a la cosa. Tratemos de no estar o no estar la aglomeración de gente porque si no nos vamos a contagiar. Mira, hasta los niños. Sí, sí, sí. La mayoría son psicólogos. Mira yo, me voy para otro lado. De 10, 14 años, 12 años, en la base de datos positivos. Sí. De 8 años, entonces los niños están sufriendo ahorita con esa situación. No, hombre, fíjate que mi jefe, mi jefe tiene su bebé de 7 meses. Y ahorita están bien fritos, el niño. Están bien pequeñitos. Sí, y el pobre ha estado trabajando él desde la casa porque al niño le dan una fiebre de 38 a la 1 de la mañana, a las 6 de la mañana y así va. Y el niño no hay yuca porque hay que estarla monitoreando esa fiebre y no se vaya a convulsionar. Correcto. Y eso es que hasta ayer creo que hasta a su positorio le tuvieron que ir a comprar al pobre gordito. Para que haga el barrio. Sí. El uso de mascarilla, no hay que dejar de usar mascarilla. Ay, no, hijo, yo sin mascarilla me siento desprotegida. Mira, cuando voy, pero esta vez que he ido a lo del mapa, el viernes me toca ir al seguro, el sábado me toca ir a Cujute a mi doctora que me tiene que ver con la serotonina del cerebro. Entonces mira, yo parezco como que si fuera de la NASA, creo yo, porque tengo mi gordito aquí y hasta mis lentes. Así. Y aunque me acaba de componer la ropa, cuando vengo, yo me la quito. Y es contradictorio porque el ministro se lo dijo que no usaran ya la mascarilla. Pero ya ahora estaba diciendo que hay que tomar otra vez las medidas porque la ola está elevada. Yo creo que la gente como que se la tomó al suave. Es que no era que no iba a usar mascarilla, la iba a usar en lugar donde usted pudiera quitársela porque estaba bote sola. Pero no era que se la íbamos a quitar de por vida como la gente lo ha hecho. Así es. Mira, yo lo veo. En el aire libre, en el aire libre sí te lo puedes quitar. Exactamente. En el aire libre. Pero, o sea, cuando andan en aglomeraciones, ¿no? No. Pero eso no lo entendió a las personas. Yo cuando ando al seguro, cuando voy al súper, cuando voy al centro comercial, y estoy desempleando mi mascarilla. Tres minutos. Sí, no hay que dejar de usarla. Y si oigo que alguien está tosiendo, que hace un niño y da, me voy para otro lado. Sí, sí. No me pude conectar ayer, me mandaron para la capital. Ahorita en la capital estoy. Ah, ¿estás en San Salvador ahorita? Sí, ahorita estoy en el Citrano. En el Citrano. Allá. Allá estamos juntos. Me imaginé. No me pude conectar ayer. Ah, pues, ¿y cómo? Y yo creo que la próxima semana, un día, tampoco la semana voy a poder porque no queda chance de nada. No, yo sé, yo sé que les toca a ustedes bien, ¿verdad? Así que para hacerle el trabajo menos complicado a Yuri, niño, cuídense, porque el pobre tiene que estar de los pelos. Por eso, mire, Tiche, por eso es que la, por eso es que Paola dijo de que, de que creo que va a suspender la, la, el otro módulo. Hasta en enero lo vamos a recibir. Ah. Así me comentó ella. Bueno, ellas van a tener que tomar la, porque por la temporada que no salimos a tiempo, así me dijo ella. Y a veces, a veces han hecho eso, a veces sí, a veces no, a ver qué van a decir, pero ustedes esperen cualquier comunicado directamente del ministro de Santos, que ellos les van a decir qué es lo que van a hacer o no. Si, si lo que dice Alejandrito, si toman esa decisión o no. Ay, pero a mí sí que a la... Ustedes tranquilos, oigan, no se preocupen. Sí. Lo bueno es, cuando yo los veo, me pongo bien contente. A ver, que aquí están todos mis niños, están bien dentro de lo que cabe, estamos bien. Sí, gracias a Dios sí tenemos vida todavía. ¿Verdad? Y tomando café este Yuri y qué. Es que no he dormido nada. Me imagino, hijo, me imagino que está. No, sí, el turno era de 24 horas, y hoy viene como a las 12. Yo sé, yo sé que, yo sé que es desvelarse, créeme lo que sí sé. Y hay unos que les toca hasta 72 horas, sí, no, es fácil. Sí. Hay unos que se quedan, pero yo a mí me quedo lejos y no puedo hacer eso. No, te digo porque vos puedes tomar café y yo no. Yo sí. Yo estoy dando un duro ahorita con el café, porque hoy café será 100%. Pero me dice, o descafeinado o de maíz. De palo. Yo era que está enfermo, así que no me puede hacer de maíz. Ah, de maíz es rico. Es delicioso. Es natural. Lo enfermo que come no muere. Pues sí, pero no puedo tomar café y que me encanta tanto. Pero hoy sí me comí un lado a lado, que estaba bien bueno. Porque yo sí tenía ganas de comerme uno. Ya ves, ya ves, yo bien bien. Es que sí, fíjate. Me daban ganas de un lado a lado. Tenía bastante tiempo de no comerme uno, pero es que me lo había prohibido el doctor. Pero hoy sí estamos bien. Porque si el yogur me caía mal en el estómago, pero hoy estamos de toque. Hablando de pulpos flotantes y de periquitos voladores, chicos. Bueno, ahí tenemos Mario ya. Aquí está David. También está. Oh, yeah, muy bien. Hoy no está caminando la odio. Hoy está ahí en la casa. Muy bien. ¿Quién más está aquí? Elianita ya está aquí. Perito también ya está aquí. Ah, muy bien. Tenemos varios chiquillos aquí. Muy bien. ¿Qué día son, chicos? ¿Qué día es hoy? ¿Cuándo? 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 ¿November? ¿Cuándo? 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 Muy bien. Para hacer un recap de lo que vimos ayer, les traigo precisamente cuatro. Cuatro jobs. Y quisiera que ustedes me hablaran un poquito de sus propias palabras, pero en inglés, vea. No me van a decir en español, porque en español sí que van ahí con toda la carreta. No, no, no. Bueno, necesito que traten de hablar un poquito más en el inglés. Y quisiera que ustedes me dijeran, what do you think of these jobs? ¿Qué piensan acerca de este trabajo? Me gustaría que me dijeran un poco acerca de su opinión. Pero usen adjetivos. Por ejemplo, en el caso del farmer, saben que es farmer, es granjero, ¿verdad? What do you think about farmer? ¿Qué piensan acerca de un granjero? Is it an exciting job? Is it a boring job? Tell me about it. ¿Qué clase? ¿Cómo es el job del farmer? Del farmer, ¿qué piensan? What do you think about it? Hard job. Hard job. Muy bien, ¿qué más? Is it heavy? Heavy, muy bien. Are it heavy? Sí, ambos. Muy bien, ¿qué más? Difficult. Difficult, sí. De hecho, son sinónimos. Are it heavy and difficult. Muy bien, ¿qué más? What else? Is it boring? ¿Aburrido? Is it exciting? Exciting. ¿Qué más? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Berito? Berito creo que dijo algo. It's exciting. Sí, it's exciting. La verdad es que sí. Why? Why is it exciting? ¿Por qué es exciting? Ah, teacher, una pregunta. Is it exciting o is exciting? Both ways. De las dos maneras. Ah, ok. Exciting, inglés americano. Exciting, inglés británico. Y ambas pronunciaciones son válidas. Ok, gracias, teacher. Lo siento, pero es que yo a veces tengo más de británico que americano. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver a otro, otro job. Bus driver. Bus driver. Los personas que manejan los buses. What do you think about that job? Stressful. 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 Ahí se llama, ¿verdad? Ya. Más opinion. Stressing. ¿Qué más? Difficult. Difficult. Tired. Tired. Sí. Complicated. Complicated. Yes. Great. What is the meaning of lidiar con los clientes? Dealing with customers. Dealing with customers. Sí, la verdad que sí. No es fácil. Heavy. 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 Dejería aliviar con los pasajeros. With passengers. With passengers. Dangerous. It's dangerous también. Dangerous. Y yo diría que también es a big responsibility, ¿verdad? La gran responsabilidad. Sí, no es fácil. Ya sea bus driver de un public transportation, como de un school bus, ¿verdad? Como de un bus escolar, por ejemplo. Que ya vas chiquillos, ¿no? Es más. O incluso un bus, este, también se podría decir employee transportation, que es lo que trasladan a los empleados, ¿verdad? Ya sea de supermercado, supermarket, de office, de call center, de lo que sea. Porque puede ser que a veces, dependiendo tu shift, que es tu hora de entrada, a veces te vienen a dejar en la noche, o a veces te recogen en la noche, porque terminas de madrugada, ¿verdad? Te imaginas, no tienes que dormirse y no, no llegas al call center. O no llegas a tu, pues sí, a tu, a tu trabajo. That's true. Muy bien. Veamos otro. Architect. Arquitecto. Architect. What do you think about it? Interesting. 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 Exciting. Exciting. What else? Tired. Tired. Stressful, sí. Stressful. Es stressful. Dedicación. Yeah, it needs dedication. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Tienes que calcular bien, ¿verdad? En medida. The measurements. Medidas, no measurements. Measurement. 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 De lo que vas a hacer, el cost, ¿verdad? El cost de los artículos que vas a utilizar, ¿verdad? Responsable. Perdona, Yuri. Responsable. 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 Needs. Okay, very good. Y el último. Este yo creo que la primera que me va a contestar es la Claudia. Hairstylist. Hairstylist. Vaya. Hairstylist. Estresing. 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 A ver, Claudia. Estresing. 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 No, pero es exacto. Estresing. ¿Cómo dice? Exciting. 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 A bill mask. Estresing. Estresing. ¿Cómo se dice cliente? Clienta. Customer. It's nice. Client. It's nice. Client. Client, ¿sí? It's nice también. It's funny. También es divertido, ¿no? Creativo. ¿Cómo se dice creatividad? It's creative. It's creative. Creative. Muy bien. Pero a la vez es funny, ¿verdad? Es divertido. Sí. Yes. Nice. Ajá. Es chivo. La verdad que sí. ¿Ves? Hoy tu profesión es hairstylist. Estilista. Hairstylist. Dynamic. Dynamic. Es bien dynamic. Sí, también. O sea, también a veces hay que tener cuidado con el cliente, ¿verdad? Cómo quiere que te corte el pelo, el color, las mechitas, etc. ¿Complicator? A little bit complicated. Sí, a veces sí. Porque a veces, más que hagas, nunca queda bien con el customer. A veces, vean. Hay unos customers que son bien complicados, pero hay otras que son bien al suave, como yo. Yo sí. Es que no se pasen en mi pelo suficiente. No, porque algo que cuido sí es mi cabello. Entonces, sí. Dígame, David. ¿Cómo se dice innovador? Innovador. Innovador. Ajá. Sí. La verdad que sí. Sí, tenés toda la razón. Sí, tenés que ser innovador. Los hairstyles. The color of the hair, ¿verdad? También tenés que ver. Te pueden dar advice, ¿verdad? Tú dás advice, ¿verdad, Claudia? Advice o consejo. Por el corte, este color, por su tono de piel, por su color de ojos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Muy bien. Los felicito. Chivo. Me alegra que hoy no hemos hablado acerca de ello. Muy bien. Entonces, hemos cubierto prácticamente lo de Dolls Profile, que hemos visto ayer. Y se recuerdan que yo les pregunté un poquito, sé que te empienden a pensar un poco o a decirnos, what do you have for breakfast? ¿Se recuerdan? ¿Qué es lo que usted tiene en el desayuno? What do you have for breakfast? A veces se nos antoja una u otra cosa, ¿verdad? But normally, normally, normalmente, what do you have for breakfast? Bueno, ¿qué tienen ustedes para breakfast? Antes de decirme eso, antes de, les quiero dar un poquitico de vocabulario acerca de los diferentes alimentos. Y no solamente los alimentos, sino las secciones, por ejemplo, los granos, las carnes, los lácteos, los vegetales, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquitito acerca de ello. Fíjense que hay una guía de alimentación. De hecho, esta está basada en algo muy especial a nivel mundial. Y se podría decir que es la guía perfecta para la comida balanceada. ¿Se han notado que se me está saliendo el francés últimamente? Uy, qué barbaridad. Perdón. Perdón, pero es que he estado practicando bastante francés. Entonces, se me da la piscucha de vez en cuando. Se me sale el... ¿Vean? Perdón, hay que rebobinar el cartón. Muy bien. Pero la onda es que por lo menos me entienden. Con solo que no me salga una gran línea suficiente. Porque eso sí está a estar más compliqués, como digo yo. Muy bien. Conversation yesterday. Conversation yesterday. No, que ganan, Carlitos. No. He estado escuchando bastantes audios en francés y hasta canciones. Entonces, para no perder la costumbre, ¿verdad? Entonces, a veces se me va la piscucha. YouTube busca las canciones en francés también. ¿Tú tienes? No, no. No, yo le pregunto si en YouTube escucha las canciones en francés. Ah, sí, sí, sí. A mí me gusta, por ejemplo, hay un muchacho que se llama Amir. Me encanta. Y otro que se llama... Bueno, hay otro muchacho que se llama Lara Fabián. Me encanta también. Ella habla en qué. Ella canta hasta en ruso, si es posible. Pero yo ruso no puedo, ¿verdad? Pero yo a francés me encanta. Porque su idioma natal es el francés. Creo que ella es de Francia. No, ella es canadiense, perdón. Ella es canadiense. Pero sí, bien cabal. Fíjate, me encanta. Y siempre tengo que practicar. Porque como casi no practico, entonces se me puede abrir la piscucha. Entonces, por eso es que yo siempre... O me pongo a oír... A ver, muy bien. Que se llaman los tesakles. Que son complicados esos muñequitos. Para no olvidar el francés canadiense. Que es muy diferente el francés canadiense. La chica siempre... El inglés británico y el inglés americano. De hecho, fíjate que... Cuando... Porque yo escuché inglés desde los tres años. Prácticamente el inglés y el español iban a la par. Pero mis papás me mandaron siempre a pulir mi inglés. Entonces siempre... Y entonces me pusieron a estudiar de los ocho a los catorce años. Son seis años de estudio. Y me acuerdo que cuando cursé la sección de gramática, Mis profesoras fueron inglesas cien por cien. Cien por cien. Había una que ya se murió la señora, creo yo. Porque ya era una señora de sesenta o setenta años cuando yo estaba cursando. Y apenas tenía como doce años. Yo imagino. Ya, ya con los tenis. Pero se llamaba Misismulino, me recuerdo. Hacé de caso que era como el pingüino de Batman, pero en relación a la señora. Así. Es que no te podía describir porque en realidad sí era. Y sin ofender a la señora, pero es la verdad. Entonces, lo que me acuerdo es que tenía sus lentes, sus ojos bien azulitos, pero bien azulitos. Y nos ponía ahí como en semicírculo, como en luna, por decir así. Entonces ella nos daba un ejemplo de gramática y nos pedía dos ejemplos a cada uno. Y entonces, si a vos se te iba la piscucha, ¿verdad? Y no. Y solo le dabas una porque no te venía el otro ejemplo. Porque estabas tan nervioso que no te salía. Entonces, me acuerdo que bajaba los lentes y te hacía así. I'll be right back. Así como si regresaré, ¿verdad? Y entonces, en todo lo que iba con tus otros compañeros, con tanto cuántos te faltaban para que volviera vos. Y vos tenías que, pero tenías que pensar. No tenías que escribirlo, tenías que pensarlo. Entonces, hijo, híjole. Entonces, prácticamente, mis gramáticas fueron puras inglesas. Sí, era mi libro. Ay, hijo, pero mira, le agradezco a la señora porque sí. Por eso es que yo los juntos les coman y todo, los tengo aquí. Ya sé, los tengo hasta chinos con esos. Pero es que es tan importante. Y esa señora, creo que eso me traumó, ¿no? De tanta cosa que me dijo. Entonces, fíjate que por eso es que siento que lo aprendí bien. Por lo menos lo pulí mejor. Pero una vez, yo creo que yo no había entendido una sentence. La cosa es que gramaticalmente lo hice bien. Pero si vos lo traducías, yo había puesto que el Nilo estaba en Europa. Y me dijo ella, estás muy bien en gramática, pero tienes cero en geografía. Y me dijo, ¿por qué? Dije yo, ¿cuándo voy leyendo? Che, ¿cómo se me ocurrió que el Nilo estaba en Europa? Pues, por Dios, dije yo, si el Nilo está en África, ¿verdad? Yo creo que cuando lo leí, lo leí tan rápido que ni entendí lo que estaba leyendo. Solo que tratara de hacer las cosas de gramática bien, que puse que el Nilo estaba en Europa. Pero sí, qué vergüenza. ¿No es donde está? No, pues está en África, pero te voy a contar quién es a ver. Yo la estaba poniendo por otro lado, ¿ves? Pero sí, eso me acuerdo que esa vez fue la única regañada que me dio. Dime, Carlitos. Yo creo que aprender otras lenguas es muy difícil. ¿O tienes algunos consejos? Ah, sí, sí, la verdad que sí. Uno de mis consejos es que primero aprendas el inglés. Porque el inglés es básico. De hecho, te ayuda como a prepararte tu cerebro, por decir así. A entrenarlo más y también a entrenar la lengua. Porque tienes que aprender la entonación. La expresión, el sonido, etc. Y ya cuando estás como medio lengua a la traba, por decir así, es más fácil aprender otro idioma. Pero el inglés es básico. Definitivamente. Entonces, por eso... Exactamente. Así, sí. Porque fíjate que, por ejemplo, en el inglés tenemos mucho R y L, si ustedes me fijan. Y básico. Y él. Pero, por ejemplo, el francés es muy nasal y cultural. Entonces, al principio, cuando estás aprendiendo los acentos y todo, se te sale lo inglés. Por decir así, se te sale. Entonces, eso es todavía lo que cuesta mucho es la fonética en el caso del otro idioma. Y las conjugaciones verbales, porque tiene 36 conjugaciones verbales. Ay, pero es bien chulo, es bien romántico. Yo me siento como Pepe Le Pew de la Warner Brothers. El sorrillito, ¿se recuerdan? El sorrillo. El francés. Ajá. Y mi esposo es el gatito que sale corriendo. Sí, el Pepe Le Pew. Quizás como para aprender, sería más que le guste a uno que por la necesidad misma de querer aprenderlo. Si te gusta, es como un plus, por decir así. Es como un algo extra. Pero a veces lo tienes que aprender porque lo necesitas por trabajo, ¿verdad? O porque lo que necesitas aprender. Entonces, eso como que te ayuda a echarle más ganas también. Es como cuando a veces en bachillerato hay una materia que te dificulta, ya sea lenguaje, social, etc. Y entonces, como la que te dificulta, es la que te necesitas más ganas. Aunque no te guste. No hay que echarle ganas. No hay que pasarle esa. ¿Usted lo está aprendiendo porque le gusta o porque tenía que aprenderlo? Ah, a mí me encantan los idiomas. Me fascinan. Y fíjate que yo creo que vengo de lado de mi papá porque mi papá aprendió inglés en tres meses. ¿Es el políglot? Sí, mi papá estuvo en la UCLA por mucho tiempo, hace un montón. Sí, a mí me encantan, me encantan los idiomas. Si puedo, tal vez el otro me gustaría, el chino mandarín. Me encanta. Ese es otro que me encanta. Y tal vez quisiera aprender ruso. Bueno, mi hermana. Empecé a ver el video de eso, del mandarín. Pero es un poco complicado. Sí, mi hermana fue de hebreo y griego. Mi hermana. Es familia. Es abogado. Y escribió en Costa Rica el derecho canónico, que es el derecho de las iglesias, por decir así. Entonces, había una materia que prácticamente era hebreo y griego. Obviamente, ¿verdad? No es el griego ni el hebreo bíblico. Obviamente, con el tiempo ha pasado. Hay cambios en el lenguaje y todas las cosas, ¿verdad? Pero sí, la aprendió. Pero esa mujer sí que le... Por lo menos el hebreo le costó. Porque el hebreo no tiene vocales. El griego sí. El griego como viene del latín. Ese sí tiene vocales, pero el hebreo no. Y ese sí fue complicado, pero la pasó bien. Pero sí, a mí me encanta lo que llama vecino. Fíjate que mi esposo aprendió dos palabras que le convienen, por decir así. Cuando, por ejemplo, tú no entiendes, pero lo que es nada, nada, ni jota, como se dice en buen salvadoreño. Tú dices... Dices, tú no entiendes, pero ni pío. Entonces, obviamente no lo pronuncia así, pero por lo menos se da a entender, ¿verdad? Y entonces, el otro es cuando tú dices, que este es malilla, ¿verdad? Así como le diríamos a Alejandro. Que este es malilla, malilla. Entonces, tú dices... Es malilla el condenado así. Entonces, así le veremos a Alejandro. Esas son las dos que mi esposo se las puede. Y cuando le conviene, y se mata del chiste. Y whisky y chestnut puede en francés también. Y, por ejemplo, si yo les digo let's go, let's go es en inglés, vámonos, ¿verdad? Pero en francés es on y va. Entonces, cuando yo les digo on y va, significa porque nos vamos de paseo, porque andamos de paseo y tenemos que regresar para la casa. Y a veces, mira, les digo en español, vamos, nada. Les digo en inglés, nada. Cuando les digo en francés, ya entienden. Es que son malvados. Y ahí viene. ¿Tiene con quién estar hablando francés ahí? Sí, y vieras que se pone así, ¿cómo? Y se pone las orejitas así, o a veces chestnut hace así. Como diciendo, ¿qué estás diciendo, mami? Fíjate, y me hace así. O a veces ni eso, sí. Ay, mira, qué bello, ¿ves? Algún día les voy a mandar otra vez otra foto. Que a ver dónde es esto, chicos. Bueno, ya que hemos hablado de populadores y de periquitos viajantes, hoy sí. Démosle con todos los poderes. Vaya, chicos, miren, les tengo aquí un montón de vocabulario. Vamos a empezar con frutas, vegetales, y después vamos a seguir con toda la cadena alimenticia. Vaya, mira, aquí tenemos, no son todas, ¿verdad? Pero tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, bananas, se dice apples. Arantanos, se dicen blueberries. Limones, obviamente ya saben, ¿verdad? Se dice limones. Bananas es lo mismo que guineos. Aunque hay unos lugares que les dicen bananas, ¿verdad? Incluso en español. Naranjas, oranges, ¿verdad? Y kiwis. Kiwis. Repitamos. Apples. Apple. Blueberry. Blueberry. Lemons. Lemons. Oranges. Bananas. Bananas. Kiwis. Kiwis. Obviamente hay más fruta, ¿verdad? Pero ahorita les vamos a dar eso. Hoy vamos con lo que son los vegetales. Lechuga se dice lettuce. Lettuce. Y vean que se escribe letuce con doble T. Este es un tip que les voy a dar para ustedes a recordarse cómo se escriben las palabras. Ahora, a veces usted repita para usted mismo cómo lo ve que se escribe. Y así se le queda. Mira qué fácil es. Miren. Carrots. Tanahors. Carrots. Brócoli. 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 Brócoli es brócoli all over the world. Muy bien. Tomatos. Tomatos. Onions. Onions. Potatoes. Potatoes. Ahora bien, les doy un tip con respecto a las onions. ¿Verdad que también tenemos cebollas rojas o cebollas moradas? Moradas. Moradas. Pues en inglés no se dice purple onions, se dice red onions. Red. Red onions son las cebollas moradas. Red onions. Red onions. Exacto. Para que ustedes más o menos tengan ahí la idea. Chile verde. Chile verde. Ay, green pepper. Green pepper. Igual que el chile jalapeño. Ah, no. Ese es jalapeño. Jalapeño es jalapeño. Green pepper es el chile dulce que ocupas para cocinar. Vaya. Digamos. Pasta. Pasta, ¿verdad? All over the world. Pasta. Pasta. Arroz. Se dice rice. 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 Macarrones, por decir así, ¿verdad? Se dice noodles. 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 Sí, son los macarrones o saben qué, también son los que están en la sopa maruchán. Los fideos. Noodles son fideos, por decir así. Noodles. Ajá. Crackers. 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 Galletas. Galletas. Galletas integrales. Ah. Por ejemplo, las galletas de fibra, ¿verdad? Que usted los, que la marca Tosh, que uno ocupa aquí mucho. Ay, qué raro. También las que vienen con miel, por ejemplo. Ah. Y que son redonditas. Todas esas. Que hambre. Ajá. Que son diferentes a las cookies normales que uno, uno hace en casa, ¿verdad? O compra como chips a hoy, o como las, ay, las de la Diana, que son las de, ¿cómo es que se llama? Las pícniques. Una gran cosa. Ajá. O las chiquis, uf, deliciosas. Las de chocolate, obviamente. Una gran cosa. Deliciosa. Pero usted tiene prohibido eso. Exactamente. Yo solo las crackers puedo comer. Pero mira, si le pones crema de maní. Ahí vamos. Muy bien. Vaya. Pan. Bread. 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 Obviamente. Y cereales, cereal. Cereal. Aquí, chicos, puede ir avena, que se dice oak meal. Avena. ¿Cómo me dice avena? Oatmeal. 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 Se lo voy a poner. Oatmeal. Oat. Avena. Avena. Oatmeal. 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 Ajá. Y nos puede poner, ¿cómo se dice, que dijo usted la cebolla morada? Ah, sí, claro. Red onion. A ver. Red onion. Onion. Cebolla morada. Es rojo, no es morado, es rojo. Exacto, sí, es rojo. Pero fíjate que en inglés se dice red onion a la cebolla morada. No se dice purple onion, ¿verdad? Como uno dice morada, no, se dice red onion. Muy bien. Hoy vamos con, se podría decir que con los aceites. Vaya, tenemos el oil, que ese es oil, es aceite. 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 Que es aceite de maíz. Ahí usted le pone el, se podría decir que la base en que está el aceite. Y usted después le pone la palabra oil. Por ejemplo, si se dice aceite de oliva, olive oil. ¿Sí? Olive oil. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Aceite de oliva extra virgen. Extra virgin olive oil. Extra virgin olive oil. Siempre, chicos, los adjetivos calificativos de, en este caso, el oil, que se podría decir que es el noun, o es el nombre, siempre van a ir antes. Si ustedes se fijan, dijimos aceite de oliva extra virgen, dijimos, ¿verdad? Y entonces, miren, en inglés es extra virgin olive oil. Todos los adjetivos fueron primero y lo último que dije por final es la palabra oil. Si yo, por ejemplo, quiero decir, aceite de maíz, corn, oil. Aceite de soya, soy, oil. Muy bien. El oil siempre va a ser al final porque lo que va a cambiar es lo que va adelante. Es decir, la base del aceite, por decir así. Si usted dice aceite de canola, canola o canola oil. Pero el oil siempre va a ir cambiando. Muy bien. Tenemos crema. Cream. 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 Mantequilla. Se puede decir de... Butter. Butter. Se escribe butter con doble T. Pero usted puede pronunciar. Puede decir en inglés americano, butter. Butter. O si usted lo quiere decir en británico, butter. 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 Butter o butter. 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 Ahora sí. Tenemos queso. Miren la pronunciación. Cheese. Porque si usted dice cheese, puede dar a entender cheese. ¿Entienden? Entonces, la pronunciación, si usted se fija, son dos E juntas. Entonces, la pronunciación es un cachistillo más largo. Cheese. Y miren, es como para abajo. Cheese. Cheese. Como si usted es una olita. Cheese. Correcto. Si usted quiere, no abra la boca. Si usted, por ejemplo, tiene sus dos grupos de dientes, usted precisamente puede decir cheese. Y le salió. Cheese. Es una manera de pronunciar mejor. Si no sirve, sin querer. Ajá. Ahora ponemos milk. 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 Aquí hay otro ejemplo. Si usted, por ejemplo, dice leche baja en grasa. Cuando uno dice bajo en grasa, es low fat. Low fat. Low fat. Low fat milk. Entonces, usted dice leche baja en grasa. Low fat milk. Low fat milk. Soy milk. Ay, estrella. Leche de soya. ¿Sí? Rice milk. Leche de arroz. Ay, ando en individuo, Claudia. Ajá. Oat milk. ¿Qué? Leche de avena. Etcétera. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, hay algo que quiero que vean. Esto es algo que a mí me encanta y a ustedes también. La gente dice yogur, ¿verdad? Yogur. Sí, yogur. Yogur. Pero esto no es ni una palabra americana ni francesa. Este es una palabra alemán. Sí. Entonces, aunque se escribe yogur, así como ustedes lo ven, con término, pero se pronuncia yogur. 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 Sí, para ver. En el inglés británico es lo mismo, igual. Sí, igual, igual. Yogur. 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 Perfecto. O sea, que estamos hablando en alemán, cuando decimos yogur. Yogur. No, de hecho, no lo estás pronunciando bien. Sí, sí, muy bien. Si lo dices yogur, lo estás pronunciando como lo escribís. Sí, sí, sí. Pero la pronunciación es yogur. 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 Muy bien. Es así como, como si te fijas para abajo. Yogur. Muy bien. Ahora tenemos ya lo que son las proteínas y los granos. Ustedes se fijan, por ejemplo, beer. O sea, estos son meat. Meat es carne a nivel general. O sea, llámese pollo, pescado, puerco o res. Pero si yo, por ejemplo, digo carne de res, es beef. Es beef. Si yo digo carne de pollo, es chicken. Chicken. Si yo digo carne de cerdito, pork. 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 Yo creo que los pork, así como se oye, al final, pork. Muy bien. Ya si, por ejemplo, yo quiero pescado, fish. 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 Pronto. Si usted dice, por ejemplo, si usted quiere decir que clase de pescado es, ¿verdad? Porque trae variedad. Usted puede decir tilapia fish. Curbina fish. Salmon fish. Etcétera. Porque acuérdense que tenemos diferentes tipos de pescaditos, ¿verdad? Y si usted quiere decir el que me encanta tanto, que es bien bonito y gordito, el tamalito, una gran cosa. El sabor es bien rico. Tamalito fish. No, en serio, dirán, qué rico es el pescado. Sí, ese fritito, bueno. Me gusta, es bien rico. O si usted quiere decir, por ejemplo, ¿cuál es el pescado que más que todo se agarra en los lagos, chicos? Ay, espérate. La tilapia. No, no, la tilapia no, porque la tilapia está de estanque. No, ya te dije. No, curbina no. Mojarra. Mojarra fish. Mojarra fish, etc. Usted solo le puede... Y una gran cosa también. Muy bien. Buenísima, la mojarra. Vaya, chiquita. Ya le va a dar hambre, ya le va a dar hambre. Hombre, si a mí me dio hambre, eso lo debe de este bolado. Muy bien. Ahora bien, chicos, tenemos... Si quiera comerme... Fish, yo también. Yo hasta ya me preparé el plato, fíjate. Le puse rice, le puse fish, y le puse mis vegetables aquí. Y de postre, un blueberry, ¿va? No, que eso... Qué bueno. Vaya, hoy tenemos huevos, ¿verdad? Los huevos, eggs. Ajá, eggs. Eggs. Ajá. ¿Cómo? Eggs. Eggs. Si te fijas, como es con doble G, como que cuando te traba algo y no puedes tragar. Eggs. 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 Ajá. Entonces te puedo usarlo un poquito, pero te acostumbras. Eggs. Vaya, mira, ahora sí, tenemos los beans, que son los frijoles. Y nosotros, como buenos salvadoreños, tenemos un montón de frijoles de montón de colores, vean. Tenemos los white beans, que son los frijoles blancos. Los red beans. Es que son buenísimos. Y los green. Los blancos. Que aquí no come mucho, pero en Costa Rica y en Guatemala se comen mucho blanco. Los white beans. También tenemos los green. Las chilipuca beans, ¿va? Y las chilipucas hay un montón de colores. Y los chilipucas. Si te fijas, los frijoles no todos saben igual. Los rojos, los negros y los blancos no saben igual. Y no se preparan igual. El frijol mono también. Ah, de mockitin. Ay, no, a los negros no me gustan. El mockitin. Que se pone en el chuco, por cierto. Una gran cosa. Mockitin. Me gusta los monos, dice. Ni, ni, ni. Ni chuco puedo comer. Y ojo nada. Eso, ese me encanta. Con chilito pan francés. Y el eyewash. Uf, una gran cosa. Ok. Ahí es el monomón. Ajá. Ahora bien, fíjense que tenemos acá las nuts. Las nuts. O las nuts, perdón. Las nuts. Las nuts. Las semillas. Esas son semillas. A nivel general. Llámese, ¿cómo se llama? Almendras. Almendra. Maní. Marañón. 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 ¿Verdad? También, ¿cómo es que se llama? Y marañón, semilla de marañón, chicos, se dice cachú. 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 Ya, no me lo voy a poner aquí. Cachú. Ajá. Cachú. Peanuts. Son maní, ¿verdad? Peanuts. Peanuts. Ok. Y casú. Semilla de marañón. Y la de almendra. Ajá, ¿cómo se dice almendra? Almón. 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 Ajá. Ven, entonces, ¿sabían que la casamilla de marañón tiene más fuente de ayuda para el cerebro que otras? Que la almendra, ¿sí? Miren, qué interesante. Entonces, miren, ahí tenemos diferente, ¿verdad? Bye. Ahora bien, teniendo esto presente, les voy a compartir algo bien interesante. ¿Se recuerda que estábamos hablando acerca de los desayunos? Yes. Bye. Yes. Entonces, le voy a poner aquí, por ejemplo, dígame. Camarón, ¿cómo se dice? Sherm. Sherm. No sé si lo podría escribir. Pero se escribe, se escribe, te lo voy a delectar en inglés. Yes, yes. Pay attention, my friend. Bye. S, as in Sierra, or Sammy. H, as in Hotel. H, as in Hotel. R, as in Hotel. I, for Indigo, or Ice Cream, como tú quieras. M, for Mary. I, and P, for Papa. Te lo dije. S, H, R, I, M, P. Sherm. Sherm. Camarón. Sherm. Langosta. Lobster. Y se escribe así como se oye, lobster. Se escribe L-O-B-S-T-E-R. Lobster. 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 Gracias. De nada. Ay, una de mis comidas favoritas. Oye. Bueno, a mí me gusta. ¿Qué no le gusta? Dígame. Y solo marañón, ¿cómo se dice? Ah, marañón es marañón. No. Marañón es marañón. All over the world. Ok. Semina de marañón es cachú. Cachús. A cachú. Cachú. Ajá. Es la semillita, lo de arribita. Es amarillo. Es la cachú. Ah, tamarindo. Tamarindo es tamarindo all over the world. Así como, por ejemplo, este, Arrayán es Arrayán. A excepción. Mango. De Costa Rica. Porque en Arrayán en Costa Rica se dice cas. Mango es mango. Solo que en vez de decir mango, tú dices mango. Mango. Así con un estilete. Ensofisticated. Sandía. Water mellow. Water mellow. Melón. 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 Melo. Y con doble L y con doble B al final. Melo. Piña. Pineapple. Pineapple. Fresa. Strawberry. Strawberry. ¿Y las aceitunas? Aceituna es olive. 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 Ajá. Están los green olive. Y las black olive. Es una gran cosa. Muy bien. Se fijan la ticha de toda la comida. Dice que es una gran cosa. Pues sí, una gran cosa. A mí me imagino. Sabiéndola combinar. Uf. Muy bien. Vaya. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno. Porque fíjense que vamos a compartir con ustedes. Un dato bien interesante. Les tengo. What do you have for breakfast? En tres países. Miren. United States. Japan. And Mexico City. Vaya, miren. In United States. Y normalmente se da for breakfast. Bueno. And the cereal. Tenemos. Ajá. Tenemos cereal with milk. Cereal con leche. Tenemos fresh fruit. Fresh fruit. Fruta fresca. Fruta fresca. French juice. Orange juice. And coffee. And the coffee. Ajá. Normal. Súper rápido. Súper rápido. Ahora bien. Miren México. Que casi creo que México. Como es parte de Latinoamérica. ¿Verdad? Como que prácticamente. El. El breakfast. Si ustedes se fijan. Casi. Andan siendo igual que. Salvador. Guatemala. Tenemos. Miren. Eggs. Eso sí. Eggs. En este caso. Son. Estrellados. ¿Verdad? Se dicen. Fried eggs. Fried eggs. Pero si yo quiero. Huevos revueltos. Scrambled eggs. Scrambled. Ajá. Scrambled eggs. Ajá. Huevos revueltos. Tenemos beans. Que son frijoles. En este caso. ¿Qué tipo de frijoles son? ¿Lo ven? Telo. Red beans. Muy bien. Red beans. Tortillas. All over the world. Chow glass. Solo que tortillas. Saben que las tortillas de México. Son como bien delgaditas. ¿Verdad? Ajá. Tenemos fresh fruit. Cuita fresca. Sweet bread. El pan dulce. Que no falta nunca. Ah, no. No. Y el coffee with milk. Miren. El café con leche. Sí. Aunque a veces también ellos desayunan chocolate. 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 Y el chocolate es una de las bebidas muy fuerte de México. Muy bien. Y como las aguas, ¿verdad? Las aguas de Jamaica, que es una gran cosa también. Etcétera. Muy bien. Ahora bien, ¿verdad que el de México se parece más al de El Salvador? Yes. Yes. Eso puede variar. A veces comemos tamales, pupusas, depende. Muy bien. ¿Qué les parece el de Japón? Miren cuál es el desayuno de Japón. Pescado. Fish. A ver, hay uno. Rice. Peckles, que son como pepinillos. Y green tea. Té verde. Peckles. Ajá. Miren qué chivo el desayuno de Ampo. Por eso pasan bien delgadito. Es que fíjate, Ale, que sabes por qué ellos desayunan así. Porque en Japón el desayuno, chicos, viene siendo tipo 9 y media de la mañana. Ellos desayunan a esa hora. Entonces prácticamente es como que fuera un brunch que ellos hacen. Un breakfast y un lunch. Entonces el desayuno de ellos siempre va a haber proteína. A veces si tú vas a un lugar ahí a comer, la sopa que te sirven es un caldo de poche. Es caldico de pollo. En vez de, si tú te fijas, si tú te fijas en el, en el breakfast otra vez. Tal vez lo que tienen para beber es té verde. Pero a veces en vez de una bebida caliente te ofrecen la sopa. La sopa puede ser cualquier caldo. Caldo de pescado, caldo de pollo. Caldo de res también, pero es más que todo pescado o pollo. O la famosa sopa miso. Muy bien. ¿Te gustaría desayunar con un Japón? Para que bajáramos, para que bajáramos peso. ¡Yeah! ¿Pero desayunar así todos los días? No. No realmente, ¿verdad? Sí, claro. Ahora te pregunto yo. Es que vimos algunos, se podría decir vocabulario en cuanto a comida. Acabamos de ver tres ejemplos de diferentes partes del mundo y su breakfast. Ahora te pregunto yo a ti. What do you have for breakfast? ¿Qué comes tú en el desayuno? A ver. Vamos a ver. Berita, what do you have for breakfast? Eggs. Eggs. Coffee. Coffee. Y beans. Coffee, ¿qué más me dijiste? Beans. Beans, ajá. Y crack. Cream. Ah, y te pregunto. Coffee with milk or black coffee? Black. Oigan chicos, coffee with milk es café con leche, black coffee es café negro. Pero cuando me refiero a café negro, me refiero a sin azúcar. Así, sin azúcar. Ay, lo digo. Es el black coffee. Ay, a mí también me encanta. Uf, hace el Cuban coffee. Pero eso sí lo despierta uno. Yuri debería tomarte un Cuban coffee. Eso sí te despierta, mira. Que las tacitas son así, mira. Así son las tacitas del café cubano. Pero es la esencia, mijo. Eso sí te despierta, mira. Y por lo menos a mí así me dio la presión, mira. Me he volado. Y tan rico. Déjame loco. Vamos a ponerlo en práctica. Sí, en serio. Y fíjate que yo creo que aquí en El Salvador ya venden. Es unas cositas como de... Ay, yo no sé si es de aluminio, pero es una cosita así. Ajá, claro. Y que prácticamente es para dos tazas nada más. Y adentro de eso trae el filtro. Cuando vos echas el café de cabal, te sale el cafecito así, mira. La pura esencia. No sé si alguien ha tomado cortadito, pero ese cortadito es una gran cosa también. Entonces, es todavía más fuerte. Vaya, muy bien. Ya nos dijo Berrito su breakfast. What about you, David? No te me duro más, David. David, what do you have for breakfast? No te oigo bien. Sorry for that. Eggs. Eggs, ajá. Drink coffee. Coffee. With milk, ajá. The fruit. Mirate, mirate. Ay, ¿cómo se dice pan integral? Ay, ¿cómo se dice pan integral? A bread. Low pan bread. ¿Y qué es el bread? Low pan bread. Ay, no. En serio, pan integral. Está bien. Solo esos tu desayuno. No puedes comer mucho porque el colegio tiene que hacer ejercicio. Depende. Ajá. The difficulty. Play. ¿Cómo fue? Sometimes. El prato típico, las pupusas. Ah, sometimes. No, it's okay. Yeah, let's do it. I see. Sometimes every single day. No, mentira. No, 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 no. Ay, sí. Ay, está rica. Yo creo que ayer nadie se aburriría las pupusas. Es una gran cosa. No olvidaste. Las pupusas de frijol con queso. O el pollo. Mira, cuando estás en otro país, vieras cómo extrañas tú conmigo. Ahí en Estados Unidos, cómo extrañan eso. Sí, porque paja, los ingredientes no son iguales. Ni el puerquito. Yo no sé qué tiene el puerquito de aquí, que le dan de comer, pero qué bueno, sabe. Y ya está eso. Me hace daño, le voy a decir a aquel otra vez. Sí, no, en serio, me hace daño. Me hace daño, pero no. Ni modo. A ver, Ruthie, what do you have for breakfast? I have breakfast cereal with milk. Ah, qué rico. What about fruit? No. Fruit? ¿Frut? Fruit, sometimes. Sometimes. Ajá. Miren, la Ruthie es más así, United States, más rápido. Pero creo que es por el trabajo de Ruthie que tiene que estar así, rápido el trabajo. Pero está bien, por lo menos cereal con leche. Esa es la verdad, señorita, mi mamá, le encantaba cereal con leche también. Es que viene desde pequeña. En pequeña me daban cereal con cornflakes. Sí, con leche. Entonces, eso creo que hasta la fecha. Cuando a veces que me queda chance y que puedo desayunar, eso es lo que desayuno. Ay, Ana, no, es cierto la costumbre, porque a mí también así me educaban a mí, cereal con leche. O por lo menos la leche, pero me tenía que tragar la leche. Sí, es cierto. Es cierto, tenés razón. Porque yo a las seis y media de la mañana ya estaba recibiendo clases, ¿te imaginas? Sí, sí, sí. Uno tenía que ir ya con algo en el estómago. Ay, sí, chica. Y eso sí, vea. Y mi lonchera, que fue un gran tambache, que parecía de picnic la cosa. Muy bien. A ver, Leanita, what about you? What do you have for breakfast? No te oigo, tenés el micrófono. Ok. Ahí está, démoslo. I have just some sweet bread and black coffee. Sweet bread and black coffee. Muy bien, miren. Todavía más fast que la rutina. Solo pan dulce con café. Ay, qué rico. No, yo si tengo eso, me desmayo, Leanita. En serio. Por lo menos yo soy una de las personas que tienen que comer bien fuerte en la mañana. No, todos los días no, pero en la mañana sí. Pero vaya, cada quien se acostumbra, ¿verdad? Ya tiene cada quien su costumbre. Sí, pues sí. A ver, quiero ver a quién más le vamos a preguntar. Odi, what do you have for breakfast? Ella va a ser la última que le va a preguntar. No, la penúltima. Fish. Sí. Ajá. Coffee. Coffee. X, ajá. Banana. 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 Banana o fried banana. Es frijoles. No, hombre, perdón. Plátanos. Plátanos es fried banana. Banana significa, o sea, plátanos significa banana en inglés. No, fíjate que banana es guineo. Guineo. Pero si tú quieres decir plátanos es fried banana. ¿Qué? Fried de frito. Fried banana. Fried banana. Fried banana. Qué rico. O sea, que el frío es el típico con las tortillas. ¿With tortillas o with bread? No, go with breakfast. Ah, with bread. Excuse me. OK, with bread. Very good. Y, Yurie. Thank you, Odi. What do you have for breakfast? French bread. Ajá. Cheese. Cheese. Bean. Coffee. Coffee. Egg. Egg. Sometimes. Pupusa. Pupusa. Chips. Y el coffee que nunca falta, ¿verdad? Sí, pero las pupusas a veces, pero no sé. Sometimes, sí. Yo sé, sí. Sí, muy bien. Vaya, para mañana, los que todavía no me pudieron decir el breakfast, mañana les voy a preguntar qué desayunaron eso. Oigan, así que prepárenle. ¿Por qué estamos pidiendo eso? Ya van a ver. Chocolatina. Ay, qué rico. Pero eso no es desayuno. Sí me tocó ahora. Chocolatina. Qué rico. Helada. Sí. De la forma. No, pero ustedes ya me están dando hambre. Vaya, pues. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow.